Vamos a seguir avanzando hacia el tramo final de nuestra aventura en Superliminal Continuando exactamente por donde lo habíamos dejado al final del gameplay anterior En la zona laberíntica que nos presentaba una situación en la cual nuestra mente se estaba degradando poco a poco Y por lo tanto el entorno jugaba constantemente con nuestra mente Y lo dejé justo aquí cuando hubo un punto guardado porque tenía que huir del ruido de los humanos en el mundo real Así que ya está solucionado y podemos avanzar y caímos aquí Con lo cual tenemos aparentemente un par de posibilidades Aunque quitando que por allí una de estas alarmas para incendios que me dan igual Pues no hay mucho que destacar supongo Así que avanzaremos hacia donde estamos mirando al caer Y tenemos ahí la alarma Así como paneles móviles por aquí, curiosamente se puede mirar detrás Y una posible subida y donde está la salida Pero aquí tenemos el despertador y estoy segurísimo de que se interactúe con él Vale, pues sí, definitivamente eso que ha ocurrido Porque hasta el momento constantemente están pasando cosas de esas Con lo cual no me extrañaba Percepción es realidad Que tú quieras ir a un objetivo y te das cuenta que en realidad pues no es el correcto O que no va a ocurrir lo que esperabas La única pista que tengo de algo diferente ahora mismo es el cartelito Con lo cual seguiré supongo que en esa dirección Hasta que perciba algo diferente O encuentre un patrón Vale, pues aquí tenemos techo una flecha Lo único, ¿tengo que seguir la flecha Directamente en esta dirección O debería pisar luego seguirla? Supongo que pisar y seguirla Creo que sería lo más lógico en estos casos ¿Es correcto así? Sí, aparentemente sí Vale, sí Aunque veo... Vale, eso mola porque Si hubiera ido en paralelo Suponiendo que esto no sea un espacio imposible En el sentido de que igual Nos teletransportamos Pero viéndolo de las flechas no creo que sea el caso Seguramente sí que existan físicamente los ascensores ahí Pues aunque hubiera ido en paralelo También hubiera visto la otra flecha Con lo cual No se hubiera resuelto supongo que la duda De todos modos Así que eso es un buen diseño Desde luego ¿Eh? Igual no lo he hecho bien Porque aquí estoy dando una vuelta En la misma posición de antes Igual me he colado Y he dicho eso y no era cierto Vale, voy a hacerlo una vez más Solo por si me he perdido algún detalle Y como pequeño experimento Si doy la vuelta por aquí Sí que está igualmente De forma correcta y marcado Vale Yo creo que es porque Tienes que seguir lo que la flecha te dice Hasta pisarla Por eso ahí no tenía que cambiar de lado ¿No? Probablemente Aunque bueno Aquí técnicamente tengo otra flecha Que me señala En otra dirección Y no creo que sea solo un movimiento En la dirección apropiada Yo creo que sí que habrá que seguirlas Igual es lo que digo Que tienes que ir constantemente Hasta encontrar a otra Vamos a hacer eso Vamos a avanzar en línea recta Hasta encontrar otra Vale, aquí tenemos una por ejemplo Aquí tenemos otra Vale, es así Es un pequeño matiz Es que ahí se puede interpretar De múltiples formas Como he mencionado Y otra de ellas era eso Si seguir en la misma dirección Y cuando ves una flecha Cambias esa posición O sigues de forma recta Constantemente Que es como hemos visto Que era lo correcto Vale, pues bien Y aquí tenemos una grabación ¿Vas a dejar escucharla? ¿O va a ser? Vale, pues escuchad atentamente Tenemos una compuerta No sé si alguna otra cosa más Pero ahí pasa la luz Eso sí No puedo interactuar Aunque sea un poquito brillo Eso es un bug visual Claramente Este brillo aquí arriba Supongo que es porque Pasaremos ahora por ahí Pero Ah, vale Se ha convertido en un dibujo Vale, pues sí Se abre por ahí Es un ascensor En ese caso Más que un bug visual Oh, las sillas también, eh Es que simplemente Estábamos presionando la luz Pasando a través de la ranura Y ya está Tiene sentido Mola Que con ello ya nos hemos Tener transportado Starcoin Perdón Starcoin La conferencia anual Esta semana Y básicamente Es una conferencia Sobre escaleras Muy interesante Uh, como mola Estamos en un aparcamiento Gigante Con la luz De la luna de fondo Oh Vale, no es tan gigante Como parece Esto es un muro Claramente Y puedo ir hasta el extremo Del muro Y dar la vuelta Es una pared No Oh, de hecho Ahí se ha visto el truco Yo por un momento Pensaba que era un panel Porque por la perspectiva Parecía Que había como un borde Y que yo iba a dar la vuelta Por el borde Y mirar detrás Pero en cuanto nos hemos Acercado lo suficiente Se ha vuelto sólido Y ahora Es otra pared más También pensaba que la luna Sería la solución Veamos que no Entonces veis Ahora tenemos Dos paredes Que antes como digo No estaba así presente Vamos a ver las costuras Al juego No hay Como veis Límite Se puede percibir Además también Por las farolas Y ahora sí Vale Entonces ahora tenemos Tres paredes Con lo que suponemos Conseguir las cuartas La cuarta, ¿no? Las cuatro en total Vale, sí Definitivamente Además eso Como digo Se ve porque las farolas Están como en movimiento Y de repente frenan Y con esto Han aparecido Cosas por aquí Vale La habitación Inicial correspondiente Pero también tenemos Por aquí Una zona de entrada Con un Telefonito Alguna constelación O algo Si hay algo Al perfecto para ello Pero no No percibo nada Fuera común En ese aspecto A menos que sea Que me puedo subir Por aquí Que hay bastantes elementos Con lo cual No me extrañaría Que pueda Plataformeando así Pero está claro Que tenemos que ir A apagar el despertador Eso es el objetivo Ahora mismo Prioritario Pero sí que Como está esto Apilado y demás Darás la sensación Que quieren que te subas A la parte superior Hombre La geometría No te lo permite Del todo De forma perfecta Porque además Este tipo de inclinación Te empuja en dirección opuesta Pero Ah pues sí Vale Sí Efectivamente Daba la sensación Pero a la vez Por momentos Pensaba que igual no Por cómo te empuja Como digo Porque no puedo escalar Por ejemplo Por esto Como veis Me deslizo Pero sí Descantaréis saltando Un poco De cualquier forma Para hacerlo Perfecto Cargando ¿Es una pantalla De carga real O estáis jugando Con nuestra mente? Porque también Si me ha pusido Para ir guardada Así que es real Ok Estamos en una habitación Un poco más Digamos que Menos cuidada Visualmente No en el juego Sino en el contexto De De esta situación Es una pared De un almacén o algo Tenemos una cama Unos cubos La verdad es que Constantemente Cuanto más avanzamos Vemos el simbolismo De que quizá Podríamos estar En algún estado De enfermedad severa ¿No? Por ejemplo Pues igual en un coma O muy mal de la salud De forma que estamos En una cama de hospital Cubos para vomitar Hombre En un hospital No creo que te pongan Cubos de esta forma Obviamente Pero bueno Es una representación ¿No? Podríamos decir Y simplemente Bombón hasta oxígeno Algunos alimentos Alguna medicina Aunque técnicamente Esos son latas ¿No? De refresco Creo que sí Así que sí que podría ser Que en lugar de este tipo De tratamiento Un poco de ciencia ficción Pues estemos en un hospital Y estemos teniendo Algún tipo de alucinación O sueño comatoso O lo que fuera Podría ser perfectamente Paneles para El sonido Vale Vale Puedo interactuar contigo Pero de momento Vamos a ver lo que hay por ahí Oh Lo que estoy haciendo yo Está haciendo el juego En las físicas Se les va la pinza Ahí por algún motivo Entonces Comportamiento La paradoja 101 También conocido Como No lo hagas Nunca Y a ver Que la aberración cromática No me deja ver Vale Simplemente Una fórmula Aplicada A código de programación Espacio en blanco Y por aquí Recordatorio Escucha música Cuando me subo ahí Lo cual es curioso Bueno Escucho por la oreja derecha Por aquí ¿Será algún edificio de estos? A ver que pone Recordatorio Llamar a La dirección o gestión De jungles Que sería junglas La música está demasiado alta Vale Es que eso se llama jungles ¿No? Sí Correcto Y huele a curry quemado Hay envíos de comida Llegando aquí Y no tenemos espacio para más Preguntaré si Están entregando O si pueden entregar Flyers Serían Panfletos Para testeo Y aparte Preguntarle a Raysan Medical Para que envíen Con más frecuencia Las bombonas Interesante Porque esto parece Que efectivamente Están montando ¿No? En este lugar Lo que sería El tipo de proyecto ¿No? Lo que sería Somnascalt Y por un lado Quieren quejarse De este lugar Claro Es que esta es la oficina Los podemos mover Oh Vale Entonces esta es la oficina Somnascalt Donde están montando El negocio Y aparte de quejarse Bueno la música está muy alta Porque es un lugar Donde servirán comida Seguramente Quieren preguntarle Si pueden entregar Panfletos Para que se los den A la gente A los clientes Y así que la gente Se someta a este testeo ¿No? De este tratamiento Y aparte Pues quieren Supongo que es una farmacéutica O algo similar Esa empresa A fin y al cabo Les envíe Más de estos elementos Vale Entonces te puedo mover a ti Y eso suele querer decir Que podemos Por ejemplo Recolocarte así La cuestión es que Vale Vale Tenemos esta puerta pendiente Eso mismo Concepción Si No pone recepción Sino concepción Concepción De la idea Supongo ¿No? Vale Entonces Pasa por aquí Y que pasa En el proceso Que me hago más chiquito Pero sí que Literalmente Es Lo que estábamos viendo ahí Solo que la puerta Está cerrada Pero está abierta Porque lo hemos conectado Supongo Y si continúo pasando Mira Haciendo más chiquito Y en ese caso Podría entrar a La jungla No cambia tanto Vale Entonces La cuestión es que Yo creo que sí que Podría llegar A hacerme un poquito Más pequeño Pero sería al revés Toca hacer esto Más grande para ello Por ejemplo Así Podría ser ¿No? Eso sí Están las físicas Un poco Preocupadas Un poco temblorosas Eso sí No puedo interactuar Con ello Entonces no creo que vaya a ser eso Probablemente Déjame Déjame No te puedo estar nervioso Y luego Y luego la otra opción Sería colocarlo Precisamente Mirando hacia ahí Ah bueno Lo que también puedo hacer ahora Ya que ahora sí que está conectado Antes no Sí que podría hacerlo En su lugar pequeñito Eso también es una opción Y colocarlo Aquí arriba Déjame que lo gire un poquito Y haga así Más o menos Pero sin tirarlo Así Y salgamos por ahí A ver que se cuece En ese restaurante Jungla Vale Sí que podemos salir por ahí Bistro De la jungla Un bistro Es como se llamara Una especie de Asador O de cierta forma Un lugar donde Hacen carne asada Creo Si no me equivoco Vuelve más tarde Vale Entrar no puedo La música sí que es aquí Claramente Y por aquí tenemos Esta puerta Que igual es lo que Era la puerta de ladrillos En cuanto a cómo estaba conectado Antes Puede ser Vale Pero no puedo interactuar Con nada de esto Lo único que puedo mover Es la casita Lo que podría hacerme Es minúsculo O la alternativa Supongo que sería Tomar la casa Ah vale Esta vez no teníamos Subtítulos Pero creo que ya sé A lo que se refiere Y es que nos está diciendo Que el protocolo Para evitar paradojas No está implementado Del todo Ya que están Ondas las paradojas ¿Y cómo hacemos Una paradoja? Pues precisamente Supongo que será así Me llevo la casa A través de la casa Pues aparentemente sí Antes de pasar De todas formas Que realmente Es un efecto extraño ¿Ha reaparecido ¿Ha reaparecido ahí o algo? No Directamente se ha borrado Vale Pues Mola Supongo que habrán puesto Esa frase Precisamente para una pista Porque no tiene como digo Ni su título siquiera Bucle infinito Vale Vale Bueno Hemos llegado parda Volamos a la cama Que es el lugar seguro Ahí no nos pueden pillar Los monstruos Vale Pues Suena Una canción infantil Ligeramente versioneada Y nos teletransportan A un lugar donde El sueño ya parece estar Completamente fragmentado Donde nuestra mente Ya no puede más Una sobrecarga onírica Tremenda Vale Vamos a adentrarnos Por aquí Y no sé Si habrá algo más Quizá Vagando en alguna dirección Pero vamos a avanzar Me gusta mucho visualmente Por cierto Y desde aquí Se perciben Algunos elementos exteriores Curiosamente Eso parece En figuras humanas Como caídas Estatuas simplificadas Espera ¿No serán Asientos de coche Y una persona Siendo despedida Y Algún tipo de cono No es un cono técnicamente Pero una especie De volardo o algo ¿Será que hemos tenido Un accidente de coche? Que por cierto He salido por aquí Y por aquí Trase hueco también Ahí nos marcan salida ¿No? ¿O qué pone? Es que el efecto visual Es tan intenso Ah, no una salida Vale Que iba a decir Es tan intenso El efecto visual Que ni siquiera puedo De hecho De hecho me dejan subirme Me fastidia Porque yo Mirar ambas cosas Y por ahí También puedo caminar E ir por el exterior Lo cual mola mucho Vale Claramente Lo que parece más Interesante Es ver lo que hay ahí fuera No es una salida Me hace pensar Que precisamente Es lo que no es progreso Pero a la vez puede ser Psicología inversa Como quiero intentar Ver un poquito mejor Esto que está por aquí Vamos a Ah, eso tenemos Caminos intermedios también Vale Mola mucho Todos los espacios imposibles Es algo que me encanta La verdad Cuando Me encuentro algo así Suelo mencionarlo Y no me gusta repetirme Pero es que es Constantemente No es lo mismo En cuanto a que Nos presentan Situaciones parecidas Pero con pequeños cambios Y eso hace que sea Cada vez Un pequeño Factor diferente Pero muy interesante Vale, igual Me he colado Igual me he inventado Muchísimo No tiene nada que ver Viendo así un poco más de cerca No se parece tanto Definitivamente Como voy a pensar En un principio Y aunque es un espacio Imposible Si que claramente Estamos Alejándonos Del punto Correspondiente Con lo cual Quiero pensar que es Posiblemente Progreso ¿No? Porque si no Voy a tener que regresar Caminando Y eso sería Bastante pesado Crear hasta el juego Que yo tenga que regresar Hasta allí Caminando Vale Definitivamente Era progreso Eso sí Ahora sí Tengo que volver ahí O puedo continuar Supongo que volver ¿No? Ahora que he cambiado El entorno Ahora sí que está Siendo verdaderamente Ah no De hecho no Vale Vale Curioso Cuanto menos ¿Qué pasa si me voy a hacer Los laterales? Que regresa El color oscuro Vale Interesante Porque por un momento Me parece que va a quedar Intencionado Pero ahora no lo tengo Tan claro Podría ser que nos hemos salido Ah no Vale Sí que es así Vamos a encontrar Un límite Curiosamente Vale Entonces Pensaba Me encanta Porque es Un momento de pensar Esto es lo correcto Luego automáticamente Bueno igual no Igual es que está fallando Y ahora de nuevo Se encuentra el límite físico Y me hace pensar de nuevo Bueno Sí que es así en realidad Pero ahora Viendo como está el límite Todo alrededor Me hace pensar de nuevo No no En realidad no es así Así que nada Tendremos que regresar Entonces supongo Podría haber cosas ocultas Por ahí perfectamente Básicamente con todo el espacio Que hay por ahí Hubiera preferido Que no nos pudiéramos Ir tan lejos Eso sí que es cierto Está bien que tenés la libertad Pero Ha sido demasiado Al principio Para luego descubrir Con pena Que verdaderamente No era por ahí Vale Pues en ese caso Iremos hacia la no salida Por lo menos Hemos confirmado Digamos que Ese no era el camino Correcto Y lo que sí que puedo hacer Entonces es dar la vuelta Por aquí fuera Sin ningún problema No me sirve de mucho Pero por poder puedo Mola Vale Pues avancemos Hacia la no salida Que como decía Sí que me dejan subirme Vale Y claramente Era por aquí Ahí sí que podría saltar Lo único Quizá haya que hacerlo O por el momento Ha salido que puedo Agarrar esto De hecho Me puedo mover también En esa dirección Vale Es un cubo Curiosamente Y puedo hacerlo enorme Pero se vuelve Ah Por el momento parece Que se ha devolvido un cuadrado En lugar de un cubo Pero no Sigue siendo un cubo Correcto No quieren que lo pasemos Eso sí por esta puerta Vale Y de nuevo Elementos que hemos encontrado Anteriormente Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y hace muchos años Hace un sueño Me encontré en un lugar En el que entendí Que cada uno de nosotros Comienza como nada En el que todo lo que he percebido Era formado En el que ver Exactamente De modo que quería Para hacer White Space Vale Continúa No hace falta Que busquemos Más Puedes continuar Lo digo porque Supongo que tenemos Que encontrar Más grabaciones Pero Desarrolla el tema Hombre Desarrolla el tema Toma un refresco gigante En tu espacio vacío Oh De hecho Como es que las otras veces No se me había roto nunca La lata Es porque le he tirado encima De algo Como eso Realmente He armado líquido Vale Pues Algo que acabo de descubrir En ese sentido Porque Como digo A veces previas No había pasado de esa forma Vale Pues sigamos avanzando Con los conos aquí Marcándonos Un espacio delimitado Asumo Y nos alejaremos Por lo tanto De los edificios Y seguiremos hacia allá Tiene un toque Casi como que estamos En el cielo Obviamente no es Lo que representa Pero Pero por un momento Recuerda Era un día lluvioso Yo iba con mi coche Confiado Con rapidez Los frenos No funcionaron Como esperaba ¿Y qué pasa? ¿Es algo nuevo? Y miro por detrás Creo en nada Vale Aquí estamos de nuevo En este pasillo Tan conocido Que la verdad Es que podríamos Ser un poco cínicos Y pensar ¿Es porque quieren Que nos sintamos Que estamos En un lugar Reconocible O es porque Están reutilizando Muchos de los Elementos diseñados Anteriormente No me refiero ahora Sino constantemente Y se puede interpretar De ambas formas Bórrame Relaxiat Que sería Supongo que No tiene significado literal Es una palabra Medio inventada Pero en plan Relájate Bórrame Minerales Sapos Femeninos O hembras Vamos a decir What? Sapos Hembras Vale Tienes un documento En tu mente Un registro De sapos Hembras Vale Por algún motivo Aquí va a pocos frames Como que está Sobrecargada la zona O algo Que raro Mira que el juego En general funciona Perfecto Pero ahora De repente aquí Si que va a pocos frames No es una salida Vale Ahora lo miramos Esta es la representación De nuestro Inconsciente Vale De hecho por aquí Si que se puede pasar Aquí almacenamos Todos los elementos Ya veo un guarda Ahí de repente Por algún motivo Lo que no sé entonces Porque No es una salida Aquí Porque Efectivamente No es una salida Con lo cual En este caso Ni siquiera es Digamos que una pista Respecto a nada Eso sí Hay un montón de papeles Por aquí Que me hace pensar Que se podrá Plataformear Con lo cual Sería el lugar perfecto Para ocultar algo Por los diferentes Desniveles Pero bueno Avancemos por La oscuridad Por aquí Y como de costumbre Un poquito de espaldas Para percibir Distancias Ese es un fallo gráfico Pues Así la zona Vale Esto es de nuevo Columnas y demás Pero lo que me inspira Más bien es como un tren En cierta forma Pero no creo que tenga nada que ver Y por ahí se percibe Que se puede mirar por detrás De nuevo bombonas Puedo avanzar hacia esa dirección Y claramente tenemos una columna enorme O puedo pasar por aquí Que será supongo Que progreso Venga va Vamos a mirar Que es esto A ver si me dejaré Encontrar algo especial Algo interesante Por ahí Que descubrir Básicamente No No quiere La verdad es que Está bien diseñado Como es el límite ¿No? Visualmente queda bonito Y encaja con la zona Pero a la vez Pues te decepciona un pelín Cuando llegas hasta ahí Y ves que no podías hacer nada Vale Voy a decir Un momento Parece una sala de espera Pero no Esto más que nada Este tipo de elemento decorativo Que es un hueco Para poner a veces Por ejemplo Pues yo que sé Un santo O algún tipo de decoración Una flor incluso O una planta me refiero No encajaría tanto En una sala de espera De un hospital Por ejemplo Y podemos avanzar Hacia esta ventana Al momento No estamos encontrando Puzzles como tal Supongo que podrías argumentar Que es un puzzle A veces el encontrar El camino Pero poco más que eso Puede interactuar contigo Curiosamente Vale Eres un cubo Pero si te hago pequeño Qué raro Por un momento Podría haber casi dentro de ti ¿No? Pero bueno El camino claramente Parece ser esta puerta Vale Si tengo que utilizarte Como plataforma Esa es la cuestión Vamos a ver si Lo de dentro Me ha intrigado más Pero bueno Pero en el espacio También he enfrentado El mayor desafío Que me podía imaginar Porque Con un tiempo De la vida De la misma De behind me Y todo el peso Que se llevó Realizado Que ver cosas De la manera Que me quería No era tan fácil De lo que era Lo que era Eso es interesante Porque Con el espacio blanco No sé si es un concepto existente La verdad es que no me suena mucho Pero podría hacer referencia A lo que es tu imaginación ¿No? Digamos que El espacio en tu mente En el cual comienzas a imaginar cosas Digamos que Donde las visualizas En cierta forma Tu creatividad Tus ideas Y todo eso La cuestión es Cuanto más vas envejeciendo Supongo que llegando A una época ya madura Tirando a anciano Lógicamente Suele haber fallos De memoria más notables Y puede haber incluso Algunos trastornos Especialmente graves Que no te permitan Quizá utilizar Tanto tu memoria Entonces Podría ser una representación De cómo Le está costando ¿No? Que dice imaginar cosas O recordar cosas Y que por eso quizá Ha querido diseñar Este tratamiento O algo similar O incluso como decimos Lo del tratamiento Podría ser una mera metáfora Y que nunca hubiera En este universo Un tratamiento Sino como decimos Es una representación De lo que está Pasando a esta persona Ante una situación Como pues eso La propia vejez Y la complejidad De hacer cosas creativas O incluso recordar Cuando estás en una época Ya tan avanzada De la edad O incluso pues eso Que puede tener Alzheimer o algo similar Bastante curioso Desde luego Vale Y tenemos lo que veíamos Antes desde el otro lado Pero en esta dirección No tenemos El elemento mencionado Que era Lo que me llamó Más la atención La otra escultura Y demás Así que avanzaremos Por aquí Vale Está pensando Que eres tú Pues alguna lata Algún producto Y un barril por aquí No nos dicen Qué tipo de alimento Es Porque si parece Una lata Algún tipo de sopa Enlatada Por ejemplo Vale Podemos interactuar Con eso Y aquí tenemos Efectivamente Una figurita Que parece ser Ahora que lo veo De cerca Una torre Deformada Pero una torre De la jerez Básicamente En forma de Piedra Por la zona Pero efectivamente Así es ¿Podré subirme por aquí Al cilindro Este No puedo Así que Entraremos Entonces Por acá Ok Y con ello Nos marcan Dos posibles salidas La música Anda reseteándose Por decir algo Ligeramente negativo De forma un poco torpe En cuanto a que Está haciendo La duración completa De lo que sería La pista de audio Y se resetea Pero es que se notan Muchísimo No la están conectando Correctamente Nada muy importante Pero es que Torpo un poquito La inmersión En una situación Como esta En todas las salidas Por ahí Oh Vale Pero me puedo meter dentro Y ya no puedo De hecho A ver Vale Si eso es Y ahora Esto es una escalera Así Correcto Por un momento Pensaba que me había metido Por donde no era Pero Pero así Es un efecto visual Porque al entrar Me chocó contra la pared Vale Y voy a decir Los cuatro colores Que no son primarios Pero sí que son Los más empleados Habitualmente A nivel de Hacer diferencias Entre colores Equipos O incluso En juguetes infantiles Rojo, azul, amarillo y verde Pero el verde no está Curiosamente Que eso me deja Un poco más descolocado Y tenemos Claramente por aquí Un par de posibilidades Que no parecen Tener Grandes diferencias Pero sí que hay Algunos matices Este mismo Vale Estamos aquí De vuelta Entonces Me pregunto Si lo de los colores Era una pista De momento Con las ventanas No puedo interactuar Y la otra cuestión Es que puedo regresar También Vale Entonces Dos cuestiones Uno Azul y rojo Y el otro sería Amarillo y rojo Entonces Si yo camino por aquí Azul y rojo Y amarillo y rojo Vale Eso se ha mantenido Eso por un lado La otra cuestión ¿Puedo atravesar el muro? Ah, sí que puedo Vale Igual que hemos hecho Hace un momento Y con ello Si doy la vuelta Por ahí no puedo Vale Eso es una cuestión ¿Y por el lado opuesto Se puede? Sí Por el lado opuesto Sí De hecho se puede Y hay camino correcto Esto me recuerda A una zona De un juego Que salió hace un par de años Y que me gustó mucho No voy a decirlo Para que no sea spoiler Pero Pero específicamente Hay un área En un juego de rol Con combates en tiempo real Con el estilo De hack and slash Y temática De ciencia ficción Que se convirtió En mis favoritos Y que tiene un área Como esta Vale Yo estaba un poco Personalmente Interpretando la situación Y casi que No emocionándome del todo Pero sí Internamente Pareciéndome que es una situación Poderosa Emocionalmente Y emotiva Hasta cierto punto Y estoy viendo Que igual no tiene nada que ver La interpretación Que yo le estaba dando Y que se refiere más Al hecho de que Dentro del tratamiento Llegas a un punto En el cual Te cuesta imaginar cosas Pues estás en el vacío Absoluto Pero en realidad Es una herramienta Muy poderosa Con lo cual Lo que parecía ser Un error Dentro del tratamiento Podría ser a su vez Totalmente intencionado Y verdaderamente Pues un momento De revelación Completamente correcta En cuanto a que No serán tan ineptos Como parecía Sino que en realidad Hemos llegado A cumplir correctamente El tratamiento Lo cual también Sería interesante Pero a ver Pienso un poco De la potencia Que yo le estaba poniendo Al mensaje O a la situación Vale Pues ya tenemos camino Pero por aquí también Y esto es a su vez Lo que estábamos percibiendo antes Con lo cual Me he inventado muchísimo Las siluetas Que nos mostraban Vale mira Tenemos aquí De hecho coleccionable Y no tiene absolutamente Nada que ver Y eso es lo que me encanta De todas formas Siempre me gusta decir En voz alta Lo que estoy en este momento Dentro de un vídeo Me refiero Al hacer contenido Las reflexiones Ideas Lo que me inspira Porque a veces No vas a acertar Pero en el proceso Va a ser igualmente Algo interesante Yo creo Y definitivamente Lo de El accidente Pues tenía su lógica No me hubiera gustado tanto Sinceramente Hubiera sido el accidente Por un motivo muy concreto Y es que es un poco Cliché ya prácticamente En el mundo de los videojuegos No, no, no No entres No entres Lo de no En realidad Estaba muriendo Va a tener un accidente O cosas así Es un poco tópico Ya casi Así que lo hace Mucho más previsible Vale Encontraríamos Encontrado Un coleccional por ahí Ni siquiera Si como digo Lo estoy buscando a tope Ni mucho menos Pero cuando es algo así Un poco más indirecto Si que me gusta Y por ahí también Hay posible camino Vale Pues no había nada Así que avancemos por ahí Y llegamos A una zona Con Piezas de ajedrez Además de algunos elementos En Contraste Podríamos decir Y Vamos a pensar ¿Pasará algo Si las pongo? Uy, no Ah, bueno De hecho No es tanto Que no pase nada Sino que Eso no era progreso Es bueno saberlo Y mi duda es Tú sí que eres sólida Vale Un experimento muy rápido Entonces Porque Podría ser Perfectamente Que tengan que utilizarlas Para identificar un camino Vale De momento Parece que podría ser el caso La alternativa sería Crear una especie de puente Pero el problema es que no se caen Con lo cual no tiene por qué ser Para nada el caso Vale Una cuestión más Por los laterales puedo pasar No, ya me lo suponía Entonces Con ello Me queda un poco más de duda Por lo que digo Que técnicamente No se caen Yo sí que me puedo subir En las mismas Y lo que podría llegar a hacer Es girarlas Para que actúen como puente Prácticamente El problema es que No puedo dejar caer las piezas Digamos que tumbarlas Tiene que ser que se quegan Un poquito por la gravedad Y supongo que podría hacerlo En plan rápido O intentando que haya un desnivel ligero También puedo ponerme yo debajo Esa es otra opción Vale Eso podría ser Una posible solución El problema es que Es un pelín incómodo Plataformear en una silueta Como esta Pero por poder Me serviría Y la podría emplear La verdad es que Estamos un poco en el terreno De Típica situación Que piensas Pero esto es lo correcto O me estoy inventando Muchísimo la solución Y en realidad No hay que hacerlo así Y luego Está el otro factor Que sería precisamente Plataformear Entre las mismas De esta forma Que yo creo que Un poco más de sentido Porque es un poquito Más rápido quizá Hombre Si caen horizontalmente Y caen bastante bien Posicionadas Pues podría ser Más rápido Está claro Pero Como no puedo tumbarlas Como digo en esa dirección Por lo que yo sepa No, 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 no Pero igual aquí no me caigo No lo sé Yo creo que por defecto Voy a pensar que sí Porque como me caigo ahora Pierdo todo el avance Pero Podría ser que no sea el caso En cualquier caso Ya hemos comenzado Con lo cual Avanzaremos así Y si con más pequeñito Es un pelín más rápido Probablemente No Igualmente También puede ser Que me estoy complicando Sería súper gracioso También os lo digo Que no haga falta eso Sino que Lo único que haga falta Es pasar entre las dos líneas Y ya está Y yo me estoy complicando aquí Esto tiene más pinta de solución Digamos que correcta Pues el otro es como muy simple ¿No? Pero Sería muy gracioso Que no haga falta para nada Lo que estoy haciendo Sinceramente Porque me estoy cayendo en medio Y con ello parece Que no me caigo a través Igual hasta el suelo Al principio También podría ser perfectamente Pero como no tengo forma De saberlo Más allá de Lo que ha ocurrido inicialmente Porque como digo Las piezas no se caen Pues Yo creo que es mejor Ya que habíamos comenzado El proceso Continuarlo Dicho esto Tenía mucho sentido Que fuera Que tú podías poner las piezas Y con ello descubrir Si se caían o no Pero No es el caso ¿Puedo pasar por aquí? ¿Por el 3%? No, no puedo pasar Y ya se percibe por ahí Una puercita Pero al margen de ello ¿No? Vale Para empezar Hay un desnivel por aquí Correcto Y tenemos un cubo Tendré que seguramente subirme ahí Con un 0 Y aparte Una compuerta Pero no puedo pasar A través de ella Curiosamente ¿Puedo meter el cubo aquí dentro? Sí ¿Por qué quería hacer eso? Pues no lo sé Sinceramente Como no sea Porque Lo puedo utilizar Para Cambiar el tamaño Eso también es una opción Cuidado que la liamos Pero Lo otro que voy a decir Es cambiar el tamaño Del objeto Y el problema es que Solo tengo un cubo Ahora mismo Entonces Para subirme ahí arriba Con un no me basta A menos que pueda hacer Algo raro Así que lo que se me ocurre es Si puedo hacer alguna paradoja O algo O tener que encontrar algún otro Por ejemplo Así Lo puedo hacer Bastante grande Se supone Pero Como digo No estoy muy seguro Realmente De cómo me voy a subir después Me da la sensación De que se me escapa Algún pequeño factor Dicho esto Algo que se puede hacer Y que eso sí que es Completamente válido Es Lanzarlo De forma que se quede en diagonal Y subirte por las físicas Del mismo Pero eso siempre te da un poco De sensación De que estás haciendo algo Que igual no deberías A nivel de mecánicas De juego También es cierto Que el juego constantemente Nos permite hacer cosas Que parecen Entre comillas Casi un truco Y en realidad Es lo correcto Así que tampoco Me extrañaría Lo más mínimo Que fuera A veces algo Que piensas Que estás haciéndolo mal Y en realidad Estás haciéndolo bien De hecho nos ha pasado Con algunos coleccionales Que parece igual Estamos en algo Que no debíamos Y en realidad Será lo correcto Dicho esto Como ya estábamos mencionando Ahora mismo Eso no me sirve Como solución Y esto puedo girarlo Y luego está El hecho De que podría Sacarlo por aquí Pero luego No puedo pasarlo Al otro lado A ver Una cuestión Si lo agarro Así en diagonal No No pasa nada especial Ah Oh Vale Eso es curioso Yo no puedo pasar ¿Veis? Pero si tengo esto En la mano Y lo meto a través ¿Eh? Ah Tiene que estar El objeto Al otro lado Vale ¿Y si están los dos Dentro ¿Es cuando no puedo pasar? No Tiene que estar Al otro lado Para poder pasar Y ahora Sí que me he dejado Porque ya hemos encontrado El quesito Así es como funciona Un poco extraño Pero así es como funciona ¿Vale? Esa es la regla En ese caso Tiene sentido Y como digo Ahora te puedo pasar a ti Y agarrar el quesito Y sacarlo para allá Y a su vez Ahora sí que puedo salir Porque ya está El quesito al otro lado Tan simple como eso Vale Una lógica Un poquito inusual Me ha recordado por un momento Al típico puzzle clásico De La barca Y los tres elementos ¿No? Que suele ser una criatura carnívora Una Vamos a decir Que solo come vegetales Principalmente Y un vegetal Que lo digo así De forma genérica Porque Simplemente pues es En muchos casos Animales y vegetales Que cambian Pero sí Ok Con frecuencia por ejemplo Un lobo Un Conejito Y una zanahoria Mismamente O algo como eso Vale Un lugar muy extraño Visualmente ¿Me puedo caer a través? Sí Y con ello Supongo que de momento A falta de Más información Pues iremos bajando Porque esto parece ser Simplemente un cubo Así que asumo Que no es un espacio imposible No, no lo es El juego visualmente Está volviendo cada vez Más intenso En ese aspecto ¿No? Más sorprendente Hasta punto de sobrecarga Visual incluso Por ejemplo Cuando te acercas aquí El efecto se vuelve Casi un poco Hipnótico Pero no lo suficiente Para despistarme Tengo un cubo Tenemos una salida Escucha un despertador Por ahí ¿Es la salida por aquí? ¿Eh? Las siete veintipico AM Siete cincuenta y nueve AM Vale, sí Pues ahí estamos Cayendo Hacia las ocho de la mañana Por despertarse Probablemente Es curioso Porque entramos a iniciar Juegos de puzzles Cien por cien Pero después empieza A derivar en Jugar con tu mente De forma visual Más que solucionar puzzles Aunque alguno hay Empieza a derivar más En lo otro Impresionarte visualmente ¿No? Y en situaciones Que te presentan Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y por ahora Puede haber sabido Que todo esto Ha sucedido Exactamente Como se supone De Vámonos Todo el que viene A la institución Hace eso Porque se sienten Que no están En control De algo Importante Pero More often Than not El problema No es que los problemas Que nos enfrentemos No pueden ser solucionados El problema Es que nos become Así libre de fallar Que nos refuse De ver De nuestros problemas De una nueva perspectiva Y así Nosotros Hacemos de la misma De otra vez Y de otra vez Y de otra vez Y de otra vez Es lo que acabamos Hacemos exactamente En la falta Hacemos de la falta Y de otra vez De una carriers Que ás Queæmos ¡Suscríbete al canal! Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. In a few minutes, you'll be back in the real world. And some part of you will say that none of this was real, so how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wait up. But, at the same time, it's something that we are saying the group of designers of the game, let's say the developers, as players, because we are waking up and we are ending this journey, as players, ending the game, and at the end. And it's also interpretable in the sense that a dream, you can think, well, it's real, it doesn't have a very significant meaning in this case. And, at the same time, in a video game, you can think that it's an experience fictitious, and, at the same time, that the message doesn't have a lot of weight. But, yes, it's a very nice, it's a very nice, it's not a very very revelatory, but it's sufficiently agradable for it to be able to make it significant to any person, that's in a situation that requires a change of perspective, to find a solution, and not a lot for a direct solution, but to take it from a way that makes it more evadable, which is also very important, because there are things that don't have a direct solution, and it's a matter of accepting them, understanding them, and maybe learn to carry them, at the end. So, a nice message. Yes, it's a very nice thing to say what I was saying here. I was thinking about several things possible. In fact, in that final, while I was talking about the narrator, there was a sound of the background, which I think at the end it was nothing, but at the moment it was very similar to how it sounds like a machine, which is used to be used to assist in the respirations, when they're in a tube, like who they say, and a kind of automatic, could we call it? I don't know how it's called officially, but that kind of machine, how it goes and it goes, the valve that you can pump the oxygen, could we say. I don't know if today they use those, but they used to use them, I remember a lot of the sound of that rhythm, of someone who could be, for example, in coma, and they're giving, let's say, oxygen with that method, making that their pulmonary muscles be active, of that way. So, at that moment I thought I was going to be the revelation, that we had mentioned, and that's why it's been a shame, because I thought for a moment, I remember what it had to do with, but for a moment I had a doubt of, I was going to be, but no, really no. We saw that it was a message much more direct, more literal, and it was more the meaning that we had given us. In reality, everything was working correctly, and with that, the treatment has been an exit, and we have been able to transmit that message. Thanks for soaring. And as we said, we also have this symbolism, of that, as a player, we also have experienced this dream. The truth is that I really like the game. It's short, as I mentioned, that I also have taken it with a lot of calm, I have reflexionated, I have commented on topics. I know that there are people, when they see videos of a video game, they expect it to be super quick and direct to the objective, but I think it's much more interesting in a game like this, that invites it to this way, and definitely, we have been able to experience it with a lot of calm, even if it's short, but a lot of concentrates. It's something that I prefer, I prefer, honestly, that a game knows what he wants to do and what he wants to do, and that it's a complete experience, and that it's a complete, complete, and concentrates, and not that it's not necessarily necessary, and sometimes it doesn't have anything to do with you, or you present the same puzzle 50 times in a row, and you know how to solve it and it doesn't have anything new, in that sense. In this case, it's quite curious, because I, at the beginning, I thought that its structure would be a bit more classic, we would say, every area, every chapter, and at the end, as it would be composed by the same puzzle with variations, like, for example, in games like Portal or similar, which is a good design for games of puzzles, they teach them something basic, and then they develop it in many different ways, but really, even if there is a theme in each zone, as we can see now, for example, Casa de Muñecas is something that was very descriptive, of what you found in that zone, or Laberinto, in the case of the zones correspondents, or Clone with the mechanics correspondents, yes, that many times it wasn't necessarily the same puzzle, the theme in general was the same, but in other cases, it was completely playing with your mind, and, in fact, in the final, as I said, there is a point in which it is not that there are many puzzles, but it is more than surprise you with situations and elements visuales impressive, more than a complex situation. In retrospect, as it is the landing, I suppose, probably not that much more than that, then we have nothing to find, in Espacio Vacío, we have seen some things, I have found some things, but, well, I think that what you mark in color blanco is not that you have found one, but that you have found everything that there is of that type. So, for example, in Inducción, in the beginning, as I was doing the extintors and other things, I did everything of that type of elements, but in Laberinto, for example, I think we have found some plans and in Espacio Vacío, I think that there is also, but no we have found all those that there are. Even in Espacio Vacío, as it is like the zone, you could have oculted 50.000 things, and it would have been a great deal of because you would have found a lot of ways to review a lot of ways to review, a lot of ways to review, but I think that I have liked a lot of visual, and I would say that the game has liked as a game of puzzles, a pesar of its short duration, because you face a situations quite diverse and some puzzles very simple, others a little more of difficulty, that you have to think of the way that the game is to transmit, with a perspective completely different and inesperate for moments, but also like an artisan, could we say. And with that, I like it, I like it, and as I said, it is a message that sometimes a situation is complicated, and it is completely normal, and it is completely valid, and a lot of times, the fact that we see a different perspective, it is not a solution, but a way of facing better a situation, and there has also been a very important factor, something that I have seemed very interesting, and it is that a lot of a little bit of unconscious, as humans are, and at the end, we are animals with certain instincts very arraigados and presentes, then it happens that you get used to a situation that is slightly negative, and it gives you even to try things different to try to get rid of that situation, because even that you are in a mala situation, you have a little bit of comfort in a certain way, and you don't want to get rid of it, even though a lot of the solution can be outside of that comfort, but definitely it is very interesting generally to try to take a few steps in various directions and try to try different things, and as we said, well, that is, to focus on a situation in many ways, to see different ways, to see if you find a situation that you would like more, as we say, we have a solution, but a little better and with this I would like to thank you for that you have accompanied during this short but intense, I hope you liked it so much and if you like it, you can see it in the next video, so, Programs at the table . . . . . . . Gracias por ver el video.